Si organizaciones sociales, trabajadores e integrantes de la bancada de la Revolución Ciudadana han decidido marchar el día de hoy en contra de las medidas anunciadas por el presidente del Ecuador, Lenín Moreno. En este caso vamos a conversar con la integrante de la Revolución Ciudadana, Paola Pavón, para que nos comenten cuáles son los objetivos de esta marcha que los ha convocado el día de hoy. Una marcha para rechazar las medidas antipopulares de este gobierno que ha traicionado al pueblo ecuatoriano y se ha entregado a los intereses de la derecha y las oligarquías. Se ha también tratado el tema de la muerte cruzada. ¿Cómo se aplicaría esta figura en el Ecuador? Hubo un año de desinstitucionalización, sin corte constitucional, sin judicatura, sin consejo electoral. Hoy aparentemente quieren ir también por la primera función del Estado, que es la Asamblea Nacional. Esta es una figura que contempla la constitución de los ecuatorianos, se lo puede hacer por vía del Ejecutivo, por vía de la Asamblea Nacional, pero nos preocupa porque quien tiene que hacer la verificación es precisamente la Corte Constitucional que en este momento se encuentra en una supuesta vacancia constitucional. Pero sigue marchando también contra las medidas económicas, el incremento del precio de los combustibles. De igual forma vamos a conversar con Franklin Samaniego, representante de la bancada asambleísta de la Revolución Ciudadana. Se habla también sobre la revocatoria del mandato del presidente. ¿Cómo se aplicaría en el Ecuador? Bueno, en el Ecuador el poder está en la ciudadanía. Nosotros tenemos la posibilidad que con el 15% de la votación del último proceso electoral plantear una revocatoria de mandato. Es un proceso previsitario que con la ciudadanía lo plantearíamos. Son temas, hay causales, no se ha cumplido el plan de gobierno, ese es el tema fundamental. Bueno, esta convocatoria que se está realizando luego que el presidente, ex presidente Rafael Correa ha convocado a toda la militancia a salir a marchar a nivel nacional en el Ecuador. Ellos saldrán también a respaldar al ex presidente Rafael Correa, respaldan al ex vicepresidente Jorge Glass y en rechazo a las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo Nacional.